Hey Leoncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo El Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. Ya estamos aquí haciendo motoblog al estilo de la vieja escuela, porque para seguirme manteniendo vigente como motoblogger, pues hay que hacer motoblog y les quiero hablar sobre la normativa Euro 4. ¿Por qué de la normativa Euro 4? Pues hace unas cuantas semanas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues tuvo la magnífica y gloriosa idea de traer esa normativa a México para el año 2021. Y bueno, la normativa Euro 4, pues sí, una de las de los temas que aborda la normativa Euro 4, pues es la disminución de hasta un 58% en las emisiones contaminantes que emiten las motocicletas a través de un agente catalítico. Pero no solamente es eso, sino que también la motocicleta va a tener que reunir ciertas especificaciones técnicas para cumplir con la normativa Euro 4, por lo que yo no creo que las vayan a traer así, o sea, que se siga igualita, igualita la normativa Euro 4. Yo creo que va a ser como una especie de adaptación, ahorita van a ver por qué. Entre las características de las que estamos hablando es que cualquier motocicleta mayor a 125 centímetros cúbicos debe contar con frenos ABS. Y en este momento hasta dicen, ¡a huevo! Ya todas las pinches motos deben tener ABS, las de Itálica y todo así. Sí, pero pues obviamente esto va a implicar un costo. Las motos no pueden costar 12 mil, 13 mil pesos con ABS, o sea, es imposible. Los frenos ABS más o menos andan entre 8 mil y 12 mil pesos sobre el costo de las motocicletas. O sea que, pues una motocicleta, un estilo, no sé, la FT 125, la más barata de Itálica, que cuesta 12 mil, 13 mil pesos, pues agregale 8 mil o 10 mil pesos de los frenos ABS. Ya esta motocicleta va a andar rondando los 20 mil, 25 mil pesos. Esa es una. Otra de las características y que tienen que ver también con la parte de las emisiones, pues es la eficiencia de los motores. Para hacerlas eficientes y que alcancen a dar lo que marca la normativa, pues son de inyección electrónica. Todas las motocicletas Euro 4 tienen inyección electrónica. Incluso la motocicleta Rocketman que se vende en Francia es de inyección electrónica y es de 125 centímetros cúbicos. Así que ese es otro factor. Ya no pueden ser carburadas, así que agregale pues otro mecanismo, agregale pues otro sistema. La motocicleta ya no puede costar 12 mil pesos. Otra de las características que debe tener una motocicleta certificada como Euro 4 está en el tablero. El tablero debe tener bastante información, una serie de información, como si el ABS está activo, direccionales, marcha engranada, rendimiento de combustible. Son cosas que el tablero te tendría que dar. Así que esos tableros definitivamente no están instalados en todos los tipos de motocicleta. Así que es otro gasto, otro costo que se va a incrementar en el precio final. Y ya por último el agente catalítico que va en el escape con la intención de reducir las emisiones contaminantes de la motocicleta. Estos agentes catalíticos tienen un precio entre los 4 mil y hasta los 12 mil pesos, pues dependiendo las emisiones de tu motocicleta. Así que va a ser indispensable contar con todo esto para que las motocicletas entren en esa certificación tan llamada Euro 4. De lo contrario, lo más probable es que para el año 2021, si tu motocicleta no cumple con todas estas características, entonces tendría algunos días de castigo y no la podrías utilizar diario. Solamente la vas a poder utilizar unos cuantos días. Y las únicas que van a poder circular diariamente sin restricciones, pues van a ser las que estén cumpliendo esta normativa Euro 4 a partir del año 2021. Así que vayan juntando su dinero porque estas motocicletas no creo que cuesten menos de 30 mil pesos. Así te lo digo, ninguna va a costar menos de 30 mil pesos si es que tiene estas características. Frenos ABS, inyección electrónica, el catalizador y además pues un tablero bastante completo y robusto. Así que pocas motocicletas de menos de 30 mil pesos, es más yo creo que ninguna. Deja tus comentarios, ¿qué opinas acerca del tema? Definitivamente mi opinión es que no están tomando en cuenta la realidad económica del país. Si para todos fuera fácil desembolsar 30 mil pesos para comprar un vehículo, créeme que la gente no andaría en el transporte público sufriendo como está. Además el transporte público es una verdadera mierda. Y además caro porque pagas 12 pesos, ya estoy hasta la madre pinche gobierno, chinga tu madre. Soy su amigo Luzillo, deja tus comentarios, suscríbete a sumos videos cada semana, cambio y fuera.